Entre un 70 y un 90% de las empresas de reciente creación no se acercan a un abogado para consultar cómo iniciar tanto con su constitución como el arranque de sus operaciones. Y es mucho muy común que antes de los tres años tengan algún problema, principalmente de índole legal, porque no protegieron su secreto industrial, porque no establecieron una buena relación con sus proveedores o clientes, porque no establecieron una constitutiva adecuada con sus socios o bien no se constituyeron. Entonces no tienen las reglas claras de a quién le toca participar en qué. Ya tu propio know-how en la operación de tu negocio es por lo único que te vas a tener que preocupar. Porque muchas veces si no eres un experto en finanzas, si no eres un experto en derecho, y tienes ahí un problema de esa naturaleza, es mucho más probable que ya una vez que te venga el problema sea mucho más difícil de resolver. En muchos casos hay que saber reconocer cuándo es una obligación que sí nos completa. Que sí nos compete como empresarios formales y responsables. Y también saber reconocer, obviamente también si no lo reconocemos nosotros mismos con el apoyo de algún asesor que se dedica a ello, saber reconocer cuando se trata de algún chantaje o de alguna extorsión, incluso por parte de una institución que existe. Que continúen, continúen trabajando, que no se desanimen. Las circunstancias a veces pueden parecer desfavorables para emprender, sin embargo, no hay momento idóneo para emprender. O sea, más bien el momento idóneo para emprender es en el momento que tú te sientas listo. Y la verdad de las cosas es que si tienes los frentes importantes que acabo de mencionar, cubiertos, debes de tener muchísimo menos problemas el día de mañana. Porque si tú tienes problemas de índole operativo, tu propio know-how te va a permitir con todas las herramientas que tú tienes a tu alcance resolverlo de una manera tranquila. Pues ahorita hay muchísimo, mucho, mucho crecimiento de todo el sector de comunicaciones y tecnologías. Yo creo que la coyuntura actual de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten tener y desarrollar muchísimas iniciativas que aunadas a ese tipo de apoyos pueden catapultar y desarrollarse de una forma más vasta, mucho más compleja, mucho más, que llegue a mucho más mercado potencial, incluso no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Yo creo que el tema del sector de tecnología y el sector energético hoy por hoy son lo que más transformación han estado sufriendo. a pesar de que los demás sectores no se quedan atrás.